Hermano, hermana, paisanos, honremos a Dios, honrando y celebrando a nuestra patrona de cenotillo, Santa Clara de Asís. Clarita, abre tu ventana, para que escuches mi voz, te está cantando el que te ama, con el permiso de Dios. Porque la noche está oscura, y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura, la iluminas toda a tu. Con tu divina hermosura, la iluminas toda a tu. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas, toditas ellas, iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso Clara querida, te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Clarita, abre tu ventana, para que escuches mi voz, te está cantando el que te ama, con el permiso de Dios. Porque la noche está oscura, y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura, la iluminas toda a tu. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas, toditas ellas, iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso Clara querida, te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. ¡Gracias por ver el video!